Vamos a hacer un poquito de alegría para la niña de la Moncloa. La niña de la Moncloa no está en la Moncloa todavía, pero van a estar, seguro. Un aplauso para la niña de la Moncloa. Niña de la Moncloa. Es que no es querente, pero que él le promete trabajar a llamarle a la gente. Es que no es querente, pero que él le promete trabajar a llamarle a la gente. Es que no es querente trabajar a llamarle a la gente. Es que no es querente, pero que él le promete trabajar a llamarle a la gente. Es que no es querente, pero que él le promete trabajar a llamarle a la gente. Es que no es querente trabajar a llamarle a la gente.